empezamos de nuevo cuadro de la bici roto yo soy david lara y esto es gallo mtv bueno pues como bien ha visto en el título he vuelto a romper el cuadro bicicleta vuelto a romper o sea vuelto a romper porque yo no lo he roto lo he roto de usar la bicicleta pero no le da ningún golpe y nada ahora te enseñaré de dónde se ha roto y lo que ha pasado la vez anterior se rompió del basculante que este tipo de cuadro de bicicleta de orbea hoy de este año tiene ese fallo que el basculante roza con el cuadro de ir moviendo haciendo el juego y va desgastando el el tubito que es por así decirlo que sujeta los rodamientos y se queda suelto y se rompe el cuadro y por eso lo cambian siempre pero estaba haciendo un sitio diferente antes de nada va a hacer un recordatorio que seguramente si te pasa a ti lo mismo te vendrá bien saber qué hay que hacer los pasos aquí para reclamar la garantía de los cuadros de bicicleta vale hay que tener en cuenta siempre que por ejemplo en orbea no sirve si la compra de segunda mano la bicicleta tiene que ser el primer propietario vale también es muy importante registrar en la página web con el número de matrícula de la bicicleta poner tu nombre registrarte de norbea y tal y registrar el cuadro de la bici si te cambian el cuadro tienes que volver a registrar la bicicleta o sea el cuadro y si te compras otra bici puedes registrarla tenga la bicicleta que tenga tenga cuatro o cinco o seis las que sean los pasos a seguir para reclamar la garantía de cuando se rompe un cuadro son los siguientes por lo menos son lo que yo he hecho vale es ponerse en contacto con la tienda de comprarse la bicicleta que en este caso es by friend de jaén que la vez anterior ya me solucionaron el problema sin ningún tipo de pega yo se lo dije a marijose oye que se me ha roto la bicicleta me dijo como igual que ahora mándame fotos del cuadro donde está roto la bicicleta entera la garantía o sea la factura y lo reclaman ellos creo que no hay ningún paso más así que hay que esté registrada la bicicleta claro ya ella se pone en contacto con orbea y en orbea ya le dirán algo una vez que te lo prueben si te dicen que sí que normalmente es sí o la gente que yo tengo entendida por aquí alrededor a todo el mundo se lo cambia no suelen poner pega pues ya tienes que llevar tu cuadro viejo y te dan el cuadro nuevo qué pasa que seguramente este cuadro que del 2018 ya no haya más de este modelo y sea del modelo del 2022 ahí está bien porque dice ostia me dan un cuadro del 2022 que es más nuevo que tengo está guay está igual en una parte que tiene un cuadro más nuevo pero por otra parte no por ejemplo la suspensión trasera no le sirve este amortiguador no le sirve al cuadro nuevo entonces tendría que venderlo de segunda mano o algo así y comprar uno nuevo que rondarán sobre los 500 euros entonces alguna vez te da alegría que te cambien el cuadro y otras veces no tantas no sé porque ahora tiene que hacer una inversión quizá las llantas de las ruedas pues ya se las cambie y lo mismo el cambio pues también se lo cambio ya que te pones con un cuadro nuevo si te lo manda nuevo eso contando con que lo manden te pones con una bicicleta prácticamente nueva en fin así que ese esa es la idea mía pues hoy es viernes 21 de abril de 2023 y me enteré ayer que el cuadro estaba roto había llevado bicicletas hacer un mantenimiento porque sonaba un poquito los rodamientos y tenía un crujido de radio y eso quería que le hiciese un mantenimiento y me dijeron del taller que el cuadro estaba roto fue una pedazo sorpresa para mí que flipas entonces yo pensaba no me han dicho dónde era yo pensaba que era del basculante como siempre suele ser en estos casos pero no es de aquí fíjate que te lo enseño aquí bien de cerca es desde este agujerito que tiene para que saque el cable o meta el cable de la tija telescópica desde ahí le ha salido un pelo al cuadro hace una grieta que no parece que sea muy profunda pero si le cabe incluso la uña o sea que tiene su profundidad y ya no puede utilizar la bicicleta en estas condiciones porque se te parte haciendo una ruta de montaña y pega una hostia que se te saltan todos los dientes así que ya un peligro y entonces pues los pasos que he dado a seguir ha sido eso ponerme en contacto con la tienda y me ir fin y a ver si me lo solucionan ya la ha mandado la notificación a orbea le tiene que mandar más fotos por no se vea muy bien y tal y a ver si me dicen algo pronto y puedo tener la bicicleta lista nueva pronto más fácil también un poco porque este domingo no el domingo siguiente voy a la carrera de la conquista de máginas que en sierra máginas y va a ser muy precipitado seguramente que la bicicleta esté lista para ese día pero si no pues tendré que tirar de amigos o alguna tienda a buscar lo que ya se me prestaba una bicicleta o algo así para poder participar y echar el día hay imáginas que se presenta muy bien aquello que por cierto si no estás apuntado apúntate y nos veremos por allí ahí y en la línea extrema el 14 de mayo aprovecho para decirlo en la carrera que voy a participar también hay que tener en cuenta cuando compras una bicicleta nueva que sea una tienda que tenga un buen respaldo y que sepas tú quedar en la cara porque luego si no con el tiempo te puede empezar a poner excusas y demás y tener problemas a la hora de solicitar alguna garantía de cualquier tipo de la bicicleta así que por ejemplo veis frente conmigo se ha portado muy bien la vez anterior y está del momento también hasta que el número cambios no te lo puedo asegurar no no es broma desde el momento del trato estaba muy bien y estoy muy contento así que nada sólo me queda esperar que me den respuesta a ver lo que tarden mandarme el cuadro a ver cuántas piezas nuevas tengo que comprarle al nuevo cuadro si lo manda el de 2022 porque si manda el 2018 es una pena porque seguramente igual a pasar lo mismo si no es donde se ha roto ahora el basculante que siempre se suele dictado así que una pena espero que manden por lo menos el 2022 o el 2023 que yo por lo mismo pongo peca y que preparen el del 24 como decía un amigo hoy así que nada espero que no haya que cambiar muchas piezas ya iré comentando el tiempo que han tardado en contestar y cuando esté la bicicleta lista os la enseñaré hay otra cosa más la gente que está interesada en equipaciones al final de mes de cada mes hago un pedido te dejo por aquí el vídeo de alguna imagen sin rápida que monte para que lo vea y si quieres hacer un pedido me escribe por whatsapp y de paso toda la información y detallaje de precio aunque el precio está claro que es 108 euros si necesitas envíos 6 euros aparte máxima calidad de sporting pursuit vale pero vamos si necesitas cualquier tipo de información por el whatsapp me escribe y te contesto rápidamente o cuando lo veas así que nada suscríbete dale me gusta y nos vemos en el siguiente hasta luego i 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 Gracias.